María Fernández. Buenas tardes, Padre César. Si nos escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. Me da mucha alegría que nos está acompañando en este día. Estábamos en las peticiones. ¿Tiene alguna petición, Padre? Sí, en especial por la asamblea diosesana que es el día de hoy y pues mañana, mi aniversario, 15 años de conservación sacerdotal. Pues muchísimas felicidades y de verdad, mire, le comentaba a Gloria, a ver si te presentas ahorita, Gloria, ella es la encargada, la líder de Radio Virgen de Guadalupe 1380 de San Antonio. Yo estoy en Austin. Ella está en San Antonio y le comentaba, mira, que mañana es de su aniversario de 15 días y sobre todo, qué privilegio que es un día muy especial, sobre todo dedicado a San José de Leysia. Sin duda, este sacerdote está bajo la mirada de San José y pues le felicitamos desde hoy. Desde hoy le estamos felicitando con mucha alegría y qué privilegio, de verdad, qué privilegio poderlo tener en este día. Muchas gracias. Gloria, ¿te quieres presentar con el Padre? Sí, Leti, perdón, es que estaba mandando al Facebook. Padre, muchas gracias. Gracias. Coincido con Leti, no solo en la confianza de estar bajo el cuidado de nuestro Padre San José, sino también interesante el tema de hoy. Interesante el tema de hoy. Así que muchísimas gracias. No, a ustedes, gracias por considerarme. Bueno, Padre, pues ya son las tres. ¿Nos puede hacer la oración del Espíritu Santo de la Virgen para dar comienzo al rezo a la coronilla? Y ya terminando, usted nos comparte el tema. Gracias. Sí, claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al Espíritu Santo y también la intercesión de la Beata Conchita Cabrera de Armida, quien fue quien se inspiró en escribir esta oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te consagro mi cuerpo con sus sentidos y te suplico que me hagas emplearlo siempre en el bien. Espíritu Santo, te consagro mis ojos para que miren solo a Jesús y a María en todas las cosas. Espíritu Santo, te consagro mis oídos para que solamente estén atentos a tus inspiraciones. Espíritu Santo, te consagro mi interior para que sea un templo vivo de pureza en el que descanse el corazón de Jesús. Espíritu Santo, te consagro mi memoria para que únicamente recuerde las palabras y las actitudes que nos enseñó Jesús. Espíritu Santo, te consagro mi entendimiento para que reconozcas siempre los inmensos beneficios que me das. Espíritu Santo, te consagro mi corazón con todos sus afectos. Para que enamorado únicamente de tu amor, halle siempre en ti la paz, la fuerza, la luz y tus dones y frutos. Y así te ame más cada día y haga que tú seas amado por mis hermanos y mis hermanas. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y danos tu gracia. Recurrimos también a la intercesión maternal de la Virgen María, diciendo, Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Beata Concepción Cabrera de Armida, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Pensamiento diario de la Divina Misericordia Santa Faustina escribió De pronto vi a Jesús crucificado que me dijo Busca la fuerza y la luz en mi pasión. Terminada la confesión, medité la tremenda pasión de Jesús y comprendí que lo que yo sufría era nada en comparación con la pasión del Creador y que cada imperfección, hasta la más pequeña, había sido la causa de aquella tremenda pasión. Diario 654 Gloria Gutiérrez, ¿está dónde está? Oración por los sacerdotes Oh Jesús mío, te ruego por toda la iglesia, concédele amor y luz de tu espíritu. Da poder a las palabras de los sacerdotes, para que los corazones endurecidos se ablanden y vuelvan a ti. Señor, Señor, danos sacerdotes santos, tú mismo conservalos en la santidad, oh divino y sumo sacerdote, que el poder de tu misericordia los acompañe en todas partes y los proteja de las trampas y acechanzas del demonio, que están siendo tendidas incesantemente para atrapar a las almas de los sacerdotes. El poder de tu misericordia, oh Señor, destruya y haga fracasar lo que pueda empañar la santidad de los sacerdotes, ya que tú lo puedes todo. Amén. Vamos a escuchar la reflexión, perdón, vamos a escuchar la oración de la novena de nuestro querido San José. Novena San José Por una adopción Por una adopción Noveno día Por los miembros de las familias que acogen niños en adopción Sagrada Escritura Mi arrodillo ante el Padre de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra Así, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todo el pueblo de Dios la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo Y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano para que así queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios Petición a San José San José bendito, llevaste a María y Jesús a tu hogar Seguiste las prescripciones de la ley Presentaste a Jesús en el templo Le enseñaste las prácticas propias de un carpintero Y todos los días compartiste las tradiciones basadas en las promesas que él vino a cumplir Escucha las oraciones de los hermanos, abuelos, tíos y las familias enteras de niños que han sido adoptados Que sea una fuente amorosa, acogida y un manantial de fe Por Jesucristo nuestro Señor San José, desciéndete de David, descendiente de David, ruega por nosotros Amén A las tres, ruega por mi misericordia, especialmente por los pecadores Aunque solo sea por un brevísimo momento Sumérgete en mi pasión, especialmente en mi abandono En el momento de mi agonía Esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero Te permitiré penetrar en mi tristeza mortal En esta hora, nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas Y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero Oh fuente de vida insondable, misericordia divina Abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros En ti confío Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros En ti confío Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros En ti confío Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy en nuestro reino El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Rueda por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios, Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día, resucitó de entre los muertos Subió al cielo Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde ahí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Amén 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 Padre eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión No sé si ese me toca a mí o le toca a alguien más Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Le toca Abierta la cocina Perdón Le toca Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Amén 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 Te ofrezco Te ofrezco Te ofrezco el cuerpo Y la sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en que la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismas. Amén. Oración 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 conversión, sino más bien la conversión entenderla como un proceso constante, como un avance progresivo en nuestra vida. Los a cual sistema esperamos un ratito vuelva otra vez. De ti, si quieres, te sugiero a lo mejor. Le puedes mandar un texto por en caso que... Ah, ya está. Ya creo que se fue el internet por un momento. Ya está. Bueno, sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, sí. Perdón, es cuestión del internet. No se preocupen. Bueno, continúo con lo que... el tema este de la conversión. La conversión, entonces, no es un momento cronológico en específico, sino más bien es un proceso y un esfuerzo constante que obviamente también nos tiene que llevar a una libertad espiritual, a una libertad interior. Esto implica, pues, una lucha constante. Suele pasar también que tanto en nosotros los consagrados como en los laicos, pues, a veces nos llega el desánimo, ¿no? El desánimo de decir ya para qué sigo, ya estoy cansado tal vez de la misma rutina de la vivencia cristiana o espiritual. Y a veces nos decaemos sin buscar también ese auxilio del Señor. Por eso es importante también el tema de la oración en este proceso de conversión. Una persona que no hace una oración constante en su proceso de conversión, pues, es una persona que va a llegar a un momento en que se dé por vencida y diga ya no le veo sentido a seguir adelante. Por eso, esto va de la mano con lo que les mencionaba al principio, ¿no? De poder involucrar más este tema de la oración en nuestra vida ordinaria, en nuestra vida cotidiana, haciendo que nuestra propia vida se vaya convirtiendo en una oración. Y esto sostiene este caminar de la conversión de la que el Papa nos está hablando. Por lo tanto, si esto es una lucha constante en ser mejores, pues, ya necesita que el enemigo, el demonio, nos va a presentar las tentaciones como se las presentó a Jesús en el desierto. No solamente hablamos de las tentaciones en este tiempo de cuaresma, en donde, pues, hemos meditado en los domingos, en las lecturas de las misas ordinarias entre semana, cómo es la presencia, cómo actúa el demonio, sobre todo para tratar de dispersar nuestra mente, de dispersar el espíritu y no dedicarnos a lo que debemos de dedicarnos en estos días santos, ¿no? Por lo tanto, las tentaciones van a estar presentes, pero si vemos las tentaciones como un reto, como una forma, cómo nos pueden ayudar a que nosotros seamos más fuertes en nuestra voluntad, pues, entonces, las tentaciones se convierten en un, no en un fin para caer en ellas, sino más bien en un medio para poder dominar nuestra propia carne, dominar nuestros propios deseos. Las tentaciones van a estar presentes, y cuando hay tentaciones, significa que vamos avanzando en este proceso de vida espiritual y, sobre todo, de conversión. También se nos hace mención del tema de la idolatría, ¿no? Sobre todo en la actualidad, ahora ya ha salido un nuevo ídolo, nos hemos fabricado un nuevo becerro de oro, sobre todo para las generaciones nuevas, ¿no? El ídolo de la tecnología, en especial del teléfono celular, ¿no? Que cuando no lo utilizamos nosotros para un buen fin, pues, llega a convertirse en eso, ¿no? En un ídolo que nos interrumpe, nos roba la paz, incluso la mente la dispersa, para estar viendo y pensando en otras cosas que no nos van a favorecer en este camino de conversión. Por eso se habla antes, entonces, de la lucha constante, del dominio de nuestros propios deseos, de que la conversión tiene que ser un proceso gradual y constante, en donde si estamos desanimándonos, inmediatamente ponerlo todo esto en oración, para no darnos por vencidos. Por lo tanto, rechazar ese tipo de ídolos. Pero para eso tenemos primero que preguntarnos, ¿qué tipo de ídolos me he fabricado yo mismo, no? Yo ahorita he mencionado, pues, este ídolo de la tecnología, del teléfono celular. Para muchos sigue siendo también un ídolo el trabajo, el dinero, la necesidad del poder. Incluso dentro de nuestros núcleos de católicos en las parroquias, pues, también se da mucho esta lucha de poderes, ¿no? Quien tiene, a lo mejor, un mayor grado de acercamiento a la jerarquía, o algún trilo, o algún servicio. Esto, pues, lejos de favorecer, pues, esa sencillez en el proceso de conversión, pues, al contrario, ¿no? Como que vamos alimentando nuestro ego, no estamos haciendo una renuncia al orgullo, a la vanidad, a la necesidad del poder. Por lo tanto, las tentaciones, pues, tienen que, pues, ser como el termómetro, ¿no? De ayudarnos a medir qué tanto nosotros tenemos la fuerza de voluntad para poder resistir esas tentaciones. Y, bueno, y en caso de caer, pues, ya sabemos, tenemos también los recursos o los medios, como el sacramento de la confesión, que sobre todo, y no nada más en este tiempo de cuaresma, es importantísimo que hagamos una confesión profunda, una confesión que realmente nos libere el alma, nos limpie el alma, y nos haga de verdad entregarnos al Señor. No sé, miren que, hablando del tema del sacramento de la confesión, pues, hemos tenido 40 días de preparación, y no solo de preparación, sino también para la oportunidad de acercarnos a la reconciliación. Y una reconciliación profunda, una reconciliación que verdaderamente sea motivada a acercarnos al sacramento, pero por un verdadero dolor de corazón. Qué triste es ver que muchos católicos dicen, pues, yo me acerco a la confesión, pero solamente porque se acerca la Semana Santa. Y el resto del año descuidan completamente esa limpieza espalda. Creo que la confesión tiene que convertirse para nosotros en una necesidad de sentirnos amados por Dios. No tenemos que verlo así como un requisito, de que ya viene Semana Santa, me tengo que confesar, porque de hecho hasta la forma de cómo lo expresamos, de decir, tengo que confesarme, ya suena como una obligación, o como que si no estoy cumpliendo con este, pues ya Dios hasta me puede castigar. Sino que no lo veamos así, sino que lo veamos como lo que es, un encuentro misericordioso del Hijo que quiere encontrarse nuevamente con su Padre. Y obviamente, pues, repito, la cuaresma nos favorece para este encuentro de perdón de Dios hacia nosotros, pero al mismo tiempo también tiene que convertirse para nosotros en una necesidad, en un hábito, el buscar el sacramento de la reconciliación. Detenernos también en la oración. ¿Qué significa esto? Pues que rompamos también ese tipo de paradigmas o de, pues tal vez, de esquemas mentales que ya nos hemos fabricado en que la oración es aburrida. La oración para un católico tiene que ser el alimento del alma, el agua, lo que es el agua para una planta. Tiene que ser para nosotros la respiración interior. Por lo tanto, la oración se convierte en un elemento importantísimo en este tiempo de conversión, en este tiempo, sobre todo en esta Semana Santa, en donde nosotros, pues vamos a vivir ya próximamente este viernes, desde el Viernes de Dolores, vamos a injertarnos, vamos a meternos en este tiempo de encuentro con el Señor. Llama la atención cómo en la, en algunas, unas comunidades, al menos aquí en México, hace no muchos años, se tenían todavía unas prácticas que, pues ahora para los jóvenes sonaron un tanto descabelladas, ¿no? Pero, por ejemplo, se desconectaban de todos los aparatos electrónicos, la radio, la televisión, incluso la gente llegaba a comer los alimentos fríos. Eso se ofrecía como una forma de sacrificarse por los días que se estaban viviendo, como una remisión de los propios pecados. También había otras prácticas, por ejemplo, como en las casas, mantener un altar para la oración familiar y de esta manera involucrar a todos, desde los papás hasta el más pequeño de la casa, para estar en oración constante. Entonces, son cosas que se han ido abandonando, se han ido dejando, pues precisamente por esto, por los cambios de la modernidad, que nos llevan, pues, a una vida más ligera, una vida prácticamente sin Dios. Entonces, la oración, ¿cómo podemos nosotros decir tengo que vivir esta Semana Santa más sumergido en la oración? Para ello, ya recurro al texto que el Papa Francisco nos envía para este año de la oración, y él dice, practiquemos más la oración contemplativa. una oración que realmente se convierte en un diálogo con el Señor. Regularmente, nuestras oraciones las hemos convertido nosotros en monólogos más que en diálogos. Un monólogo es cuando solamente uno emite el mensaje, y un diálogo, pues, es obviamente cuando uno habla, el otro escucha, y después al revés, ¿no? Viceversa. Esta oración, la oración dialogada, pues, es evidente que tiene muchos frutos, tiene muchas ventajas, una manera de expresarle al Señor todo aquello que está en nuestro corazón, nuestras necesidades más profundas, nuestras heridas, nuestros dolores, preocupaciones, pero también el Papa nos está haciendo énfasis en que dediquemos momentos a la contemplación, al estar en silencio, favorecer las visitas en el Santísimo Sacramento, dedicar allí, pues, un ratito, ¿no? De estar contemplando el gran misterio que está frente a nosotros, que es la presencia de Jesús en esa Eucaristía. En ese pedacito de pan, aunque nuestros ojos vean esa hostia consagrada, la veamos muy simple, que inmediatamente pensemos cuánto amor está emergiendo, está saliendo de esa hostia para los que lo adoran. Por lo tanto, la oración contemplativa. Yo quisiera, pues, sugerir, ¿no?, que también dentro de estos días del trido pascual pudiéramos buscar esos espacios de estar en silencio con nuestro Señor, que buscáramos alguna iglesia, algún momento también, incluso en la casa, para permanecer contemplando, a lo mejor, un crucifijo. Si es claro, en la iglesia, pues, frente al santísimo sacramento, si es en la casa, preparar un altar, tener ahí un crucifijo y contemplar ese misterio de amor de Jesús por nosotros. La oración silenciosa de contemplación es simplemente entregarle el corazón a nuestro Señor y decirle, mira mi corazón, un corazón que ha pecado mucho, que tiene mucho dolor, un corazón que necesita ser abrazado por ti y que, sin decir tanto, nosotros permanezcamos en su presencia. A veces, esta oración de la contemplación nos deja de verdad tan llenos, tan llenos de paz, de armonía, de tranquilidad, que uno automático va a querer seguir teniendo estos momentos de oración contemplativa. Por eso, no descuidar el tema de la oración en medio de todos los horarios que se establezcan en las parroquias para poder asistir a los oficios, pero no está de más que también nosotros busquemos espacios de soledad y de silencio para encontrarnos con Dios. El tema también de la limosna, ciertamente es el tema que ya conocemos a lo mejor desde el catecismo se nos ha enseñado, a compartir nuestros bienes con los necesitados. El Papa Francisco también nos ha hecho mención que a veces también dar un gesto de gratitud, de amabilidad, de solidaridad con las personas, eso puede significar mucho más que dar a lo mejor una moneda, ¿no? Entonces, siempre el Señor nos presenta a nuestro alrededor personas que están necesitadas de eso, ¿no? De un abrazo, de una palabra de ánimo, de un gesto amable, de algo que los haga sentir hijos amados de Dios, que nuestras limosnas no se limiten únicamente a dar de lo material. A veces quienes tenemos que dar somos nosotros mismos o lo que tenemos que dar es lo que hay dentro de nosotros mismos. Por lo tanto, la práctica de la limosna puede favorecerse con las obras de caridad o las obras de misericordia que tanta falta de verdad le hacen al mundo, le hace falta al mundo de hoy, ¿no? Empezando, pues, en nuestros núcleos familiares. El Papa hace mención, empecemos a caminar juntos desde nuestro barrio, empecemos a evangelizar desde la colonia donde vivimos. A veces vivimos en grupos o en comunidades en donde solamente nos vemos pero ni nos saludamos, posiblemente no tengamos también un gesto de atención para con el otro y el Papa nos dice empecemos por esos pequeños núcleos a transformar el mundo, empecemos a ser testigos de Jesús en medio de donde estamos ubicados de nuestras comunidades, de nuestra colonia, de nuestros barrios, etc. Entonces, desde ahí también podemos nosotros practicar esta obra de la limosna, no solamente ejerciendo la caridad dando materialmente sino sobre todo dando a nosotros mismos. Y el ayuno, sabemos que el ayuno también se ha convertido en un medio de mortificación a las necesidades del cuerpo. Cuando una persona ayuna, pues, obviamente le está indicando al cuerpo que el cuerpo es el servidor del alma. El cuerpo pues en sí no manda porque si le diéramos el placer al cuerpo de todo lo que pide, pues prácticamente ya seríamos unos sujetos, ¿no? Unos esclavos de lo que el cuerpo nos está pidiendo continuamente. Entonces, el ayuno, pues sobre todo implicar, implicarnos en este tema del dominio del cuerpo. Sabemos, el Papa también nos ha dicho en varias ocasiones, ayunen verdaderamente, pero de dar malas respuestas, de ser agresivos, de causar problemas, de ser chismosos, esos ayunos son los que verdaderamente le agradan al Señor. y ¿cómo podemos nosotros entonces continuar con esta dinámica de la oración pasada estos días santos, pasada la semana mayor? Pues que realmente esta semana santa pueda para nosotros marcar nuestra vida y que nos sea para nosotros un inicio de un proceso en una vida de oración en donde no sea que termine solamente el año dos mil veinticuatro, digamos, ya pasó el tiempo de oración, el tiempo de, el año de la oración a la que el Papa nos está invitando y pues nuevamente, ¿no?, regresamos a nuestra vida ordinaria sin Dios, sino que más bien esto se convierta en un estilo de vida, en una forma de cómo estar nutriendo constantemente el alma. El Papa nos dice en este documento que ha sacado como una ilustración para el tema del año de la oración, pues nos hace varias propuestas, ¿no?, desde la oración en la comunidad, desde la parroquia, desde la familia, desde los retiros con jóvenes, desde los ejercicios espirituales en silencio, desde la oración en los santuarios, desde los conventos o monasterios de esas monjas que se dedican a estar pidiendo por todos los que estamos afuera, ¿no? Entonces, hay muchas pistas que el Santo Padre nos da sobre este tiempo de la oración, este año de la oración. Entonces, por ejemplo, qué bueno sería que los feligreses de las parroquias nos fueran pidiendo a los sacerdotes, a los encargados de la liturgia, realizar este tipo de actividades, sobre todo para tomarle mayor sentido a esta preparación del año jubilar dos mil veinticinco, ¿no? El Papa dice, por ejemplo, procuren que sea más continua la adoración al Santísimo Sacramento. Nos da un esquema el Santo Padre con, pues, una, prácticamente un ritmo de Padre, se le cerró su micrófono. No le escuchamos, padre. Gracias por ver el video. ¿Ya me escuchan ahora, sí? Sí, ahí está bien. Gracias, padre. Gracias a ustedes. Bueno, estaba con esta propuesta que podemos nosotros sugerir allá en nuestras parroquias o con nuestros grupos de apostolado, ¿no? El tema este de la adoración, la exposición del Santísimo Sacramento como una oración contemplativa. Entonces, el Papa dice, pueden exponer al Santísimo, inicien con un momento de petición, sobre todo de pedir perdón, invoquen al Espíritu Santo, y lo que resta, que sea una adoración contemplativa. Como decía San Juan Enrique Newman, Dios habla al corazón del hombre y el hombre en silencio escucha su voz. Entonces, pues yo creo que estas iniciativas, a veces a nosotros los encargados de dirigir una parroquia, pues si no es por ustedes los laicos, pues no reaccionamos, pues. Entonces, sería muy bueno que también por parte de los laicos nos dijeran, vamos a aprovechar este año, el año de la oración, con estas iniciativas que nos propone el Santo Padre, ¿no? No sé, por ejemplo, cuántos hayan tenido la oportunidad de vivir unos ejercicios espirituales en silencio. Son ejercicios que realmente nutren el alma porque uno se desviste de su sí, se despoja de lo que tiene materialmente para dar ese momento de encontrarse con Dios. Pues ojalá que todos los que nos estén escuchando o viendo, pues este año 2024 nos propongamos, ¿verdad? Vivir unos ejercicios espirituales para, pues eso, para tranquilizar el alma, para encontrarnos con Dios, para incluso encontrar esas respuestas que a veces no encontramos en otro lugar más que en silencio y en contemplación con el Señor. Digo, hay muchos ya lugares, ¿no? Están los padres jesuitas, hay muchas otras comunidades que están promoviendo la práctica de los ejercicios espirituales, sobre todo por el mundo en el que nos encontramos, ¿no? En que difícilmente ya nos damos tiempo para nosotros mismos. Y creo que, pues, esta sería una recomendación muy buena que nos hace el Papa, que tratemos de vivir estos ejercicios espirituales que nos van a dejar de verdad muchos frutos para nuestra vida en general. Repito, no pensemos que solamente por este año, que es el año de la oración, sino que la oración contemplativa se vaya haciendo para nosotros una necesidad en nuestra vida. Y, por último, pues, lo mismo, concluir con que la oración también tiene que ser favorecida en la familia, ¿no? Tenemos nosotros que potenciar, pues, desde la oración que se hace antes de los alimentos, la oración nocturna, no descuidar estos altares que se deben de tener en las casas católicas cristianas y que esos sean lugares muy especiales para estos recogimientos, estos momentos de encuentro de oración familiar. Entonces, el Papa también nos está dando pistas de qué podemos hacer, incluso irnos involucrando más en el rezo de la liturgia de las horas. Hace algunos años, antes del concilio, se decía que solamente la liturgia de las horas era para que la leyeran o la rezaran los sacerdotes, las monjas, los obispos. Desde el concilio se ha pedido ya que la liturgia de las horas sea recitada también en las parroquias, sea recitada por los laicos. Lamentablemente, pues, no en todas las parroquias se ha fomentado el rezo de la liturgia de las horas, en especial las aves y las vísceras. Esa también es la forma de cómo nosotros podemos inmiscuirnos, involucrarnos en este tema del año de la oración. Y en estos días, por ejemplo, en los días del Trinidad Pascual, nosotros abrimos nuestra liturgia de las horas, vamos a encontrar ahí verdaderas meditaciones de los padres de la iglesia que nos ayudan a profundizar más en estos misterios tan importantes donde se centra la vida de todos los católicos. Entonces, pues, también esta es una invitación, ¿no? En estos días de la Semana Santa, hagamos el esfuerzo por rezar las laudes, las vísperas y, pues, esto veremos que a diferencia a lo mejor de otras Semanas Santas que hemos vivido, si nosotros tomamos en cuenta estas dos cosas, ¿no? La oración contemplativa, es decir, estar en silencio, la liturgia de las horas, pues, estos son elementos que nos pueden ayudar a vivir mejor nuestra Semana Santa. Y, pues, les agradezco mucho tu tenerme en cuenta para este momento de compartir con ustedes. A lo contrario, bendito Dios, que ya nos estuvo cortando mucho, miraba detrás de ese arcángel San Graviel diciendo, pues, tienes que ayudar, San Miguel, San Graviel, San Miguel, San Miguel, San Miguel, San Miguel, San Miguel, sí, diciendo, tienes que ayudarle. Pues, muchas gracias, padre. Sobre todo la conexión del internet medio que nos falla mucho por acá. Sí, porque está, pues, de repente acá también a uno, también a uno. Ahorita, como no pude llegar a mi casa, me tuve que tener en un área donde ya sé que ahí puedo tener internet porque en otras áreas no la tengo, entonces siempre el señor me ha indicado en este lugar, aquí me detuve, no alcancé a llegar a mi casa, mil disculpas que estoy aquí, estoy aquí, pero gracias, padre, gracias. Lo importante es que estamos. Exactamente, donde quiera que estemos, lo que se me quedó tan grabado que dice, nuestra vida sea una oración, sea una vida de oración y no solamente este tiempo, sino como ese hasta el último suspiro de nuestra vida, gracias que habla de, nos invita a ir a la adoración, ese tiempo que, bien importante lo que usted decía, cuántas veces vamos y solo hablamos y hablamos y hablamos y en qué momento dejamos que el señor nos hable, por eso usted decía, hablamos, él nos escucha y después tenemos que nosotros estar en ese silencio para escuchar a nuestro creador y también de como experiencia, yo los viernes es el día que es como mi descanso de mi alma porque está la santa misa, antes de la santa misa hay la confesión, luego la misa y después la adoración, tres horas de adoración y es, es mi día favorito el viernes porque es como ese descanso de, de mi alma y de todos los sentidos, de todo que, es como si dejaras todo y estás solamente tú con el, con el creador, con el amor, con el amor de los amores, yo le digo al señor, yo no sé quién soy ante tu presencia, yo lo único que sé que soy el alma que te busca, así siempre le digo, bueno, a alguien más, no le, no quiero robarle estos tiempos, alguien más quiere compartirle y prendan su cámara o algún, o quieren hacerle una pregunta o algo y de favor prender su cámara para que el padre les pueda mirar y una alegría conocerle padre, por fin. Gracias. Leticia, yo quisiera hacer, me, me, me entusiasma muchísimo, gracias padre, bueno, dos cosas a nuestros grupos, el padre nos habla de la contemplación y ese es un punto que si ustedes recuerdan hemos estado insistiendo, el silencio, la reflexión, hemos dicho esta fundación es más reflexiva, más silencio, algo, algo, y me encantan estas oportunidades que la providencia nos da a través de como es hoy el padre porque nos nos permite como enfatizar o confirmar ese mensaje o esa invitación que en otros momentos hemos insistido tanto. No es algo que yo quiera, es algo que también la iglesia está pidiendo. Dos, la liturgia de las horas. Si ustedes recuerdan, se supone que en este grupo al menos nuestros coordinadores deben ya de estar haciendo sus laudes. Ese es un compromiso espiritual, compromiso personal. Hacer nuestros laudes, nuestra reflexión antes de dormir, nuestro balance que he hecho hoy, momento hoy, cómo voy a mejorar mañana, que es parte también y el padre lo puede decir del ejercicio espiritual. El segundo punto, retomando las palabras del padre en aplicación a nuestro grupo, hablaba el padre del ejercicio del silencio y ese ejercicio del silencio yo invitaría que fuera ese ejercicio de todos los días que también hemos estado insistiendo. Unos minutos en constante en la reflexión del evangelio es guardar silencio, guardar silencio, es descansar un poco en aquel que es nuestro refugio. Entonces, y lo, el último punto, lo que dijiste Leti, que retomabas de la plática del padre, que nuestra vida sea una oración, efectivamente, y lo que yo pienso después de tus palabras, en tu vida ¿qué hay? En tu vida hay muchas emociones, ¿no? Hay cansancio, hay actividad, hay silencio, a lo mejor hay tristeza, a lo mejor hay alegría. Bueno, eso es parte también del silencio y de la oración. Hay oraciones de alabanza, hay oraciones de súplica, hay oración de descanso, hay oración de la vida, los sentimientos, las emociones, es el color. Bueno, la oración vístela con ese color y la oración se ve vestida con el color de la vida. Entonces, es un juego de conexiones, de palabras que va a enriquecer tu vida y tu oración porque es parte de la integridad del hombre. Ponlo en juego, atrévete a ponerte en juego y verás qué colorido tan hermoso tiene la oración, la oración que colorido tan hermoso puedes atraer a tu vida y en medio de esto pues es cuando haces una verdadera conexión con Dios, cuando traes tu vida a la oración y la oración a tu vida. Gracias, Padre. Gracias, Leti. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? Yo quisiera preguntarle, mucho gusto, quisiera preguntarle, a mí me cuesta como ya les había dicho el silencio y el otra vez estaba yo escuchando un sacerdote en YouTube y dice que podemos ir a Santísimo y si te cuesta enfocarte a escribirle, escribirle todo lo que le quieras decir y luego ya después tú puedes leer, repasar lo que le escribiste y que muchas veces ahí te da las respuestas. No sé si sea bueno el ejercicio o qué me recomiendas. Bueno, yo creo que cada quien tiene una forma de comunicarse con su papá, incluso con la mamá, ¿no? Si a nosotros nos favorece por ejemplo este ejercicio, pues podemos adoptarlo, ¿no? De hecho en nuestra iglesia pues ya vemos que hay diferentes carismas, ¿no? Están los hermanos de la renovación que son muy efusivos, con aplausos, con danzas, etcétera. Están los de la adoración nocturna que son más solemnes, más, pues a lo mejor más cuadrados en ese sentido de que van llevando su ritual. cuál es la forma adecuada por la que me inspire el Espíritu Santo y lo que me está dejando más frutos para mi vida, ¿no? Entonces, yo creo que si eso nos funciona, se puede hacer la práctica y si eso me está dejando buenos resultados, pues adelante, ¿no? Pero al final yo creo que lo importante es ese encuentro que tengamos con él de corazón a corazón y que no volvamos a lo mismo, ¿no? Lo que les decía que solamente sea pedirle yo, hablarle yo, sino preguntarme también cuando voy a la oración qué es lo que Dios me está pidiendo a mí, qué es lo que Dios está diciendo a mí, cómo quiere el Señor llevarme por el camino, ¿no? No solamente hincarnos y querer escuchar lo que queremos escuchar o que el Señor nos diga lo que queremos que el Señor nos diga, ¿no? A veces, por ejemplo, hay que cargar ciertas cruces, a veces hay que atravesar por las noches oscuras, como decía San Juan de la Cruz, y bueno, a veces renunciamos a ello, ¿no? Decimos, sí, Señor, quiero que sea a tu voluntad, pero quítame, por favor, esta cruz que me toca llevar ahora, ¿no? Sino también tener ese oído espiritual de descubrir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, digo, depende del caso de cada quien como uno puede relacionarse con Dios. Gracias, Juanita, gracias, padre. Última pregunta, ¿alguien más? Antes de, para que el padre nos dé su bendición. Pues bueno, padre, nos dejó meditando, pensando en oración. Gracias, y nuevamente le felicitamos, le acompañamos en oración, ya que pues mañana para usted, bueno, desde hoy es una gran fiesta preparándose y primeramente Dios a ver qué día nos acompaña para que nos platique cómo el Señor le hace ese llamado y ya pues 15 años que usted está cumpliendo, no es fácil todo lo que tuvo que pasar y lo que sigue pasando que mamita María le siga cuidando como ese niño chiquito siempre lo lleve a Jesús y también pues nuestro querido San José le cuide en todo momento, en todas circunstancias esté con usted. Muchísimas gracias por sus oraciones, me sigo encomendando pues para que sigamos adelante en esta pues en esta misión a la que el Señor nos eligió y en medio de nuestras debilidades pero pues Él sabe que para algo le servimos. Gracias. ¿Nos puede dar su bendición, Padre? Claro que sí. Padre de misericordia, en esta hora de la misericordia imploro tu bendición sobre cada uno de los hijos, de tus hijos que necesitan ser bendecidos. tocas los corazones, llénalos de paz, incítanos en la mente, en el corazón, en nuestras voluntades abandonarnos más a ti en la oración. Todo esto, Padre, lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y te pido que bendigas a esta comunidad de estos hijos tuyos y la bendición de Dios Todopoderoso Hijo y Espíritu Santo. Descienda en ustedes y les acompaña siempre. Amén. Muchísimas gracias, Padre. A ustedes, gracias, gracias y pues tenemos mucha tarea, ¿eh? Les digo que hay después si quieren, bueno, yo creo que ya lo tendrán, si no en la página del Vaticano están las iniciativas que el Papa nos propone para este año y no dejarlo para mucho tiempo después porque el año se va rapidísimo. Entonces, pues poder poner en práctica todo esto, ¿no? Estas sugerencias que al final de cuentas son de beneficio para las almas. Que Dios los bendiga a todos. Igualmente, igualmente, muchísimas gracias, Padre, que Dios también le bendiga y le cuide. Muchas felicidades. gracias a todos. Gracias. Pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Nos vamos preparando para irnos al Santísimo Rosario. En este tiempo, pues estamos meditando los misterios dolorosos ya que estamos en cuaresma. Pero antes de eso, vamos a escuchar la reflexión de la Santísima Virgen María. Reflexión, sentido común. María es alabada por muchas virtudes, pero una de sus cualidades menos valorada es su poco corriente sentido común. Toma su réplica al ángel Gabriel como ejemplo, pues del lenguaje moderno sería algo así. ¿Cómo voy a estar preñada si nunca he tenido relaciones sexuales? Esa es sin duda una pregunta de sentido común. La mayoría de las personas enfrentadas a un ángel carecería de la presencia del ánimo necesario para formular una pregunta tan directa y práctica. La mayor parte de las personas probablemente ni siquiera discutirían sobre el sexo como un ángel, pero ese es otro punto. El sentido común es una virtud tan, digamos, común que a menudo descuidamos su valor. Es, sin embargo, lo que nos permite pasar por un día corriente con un mínimo de equivocaciones. Lo malo es que todo que no todo el mundo nace con sentido común. Lo bueno es que todos podemos aprender a desarrollarlo. Si no has sido bendecido con una medida innata de sentido común, la próxima vez que te encuentres hecho un lío, piensa en quien que conozcas que tenga mucho de eso. pregúntate qué haría esa persona. Ignora tus propias tendencias y haz lo que haría tu modelo. Incluso, si te hace sentir incómodo, puedes no acabar siendo nunca un modelo del sentido común, pero al menos puedes aprenderlo bastante como para salir airoso de la lluvia sin llevar un paraguas. ¿Me han dicho alguna vez que carezco de sentido común? Empleo en sentido común que me ha sido dado. Confío en poder desarrollar las virtudes de que carezco. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. ¿Estás lista, Rocío? Crespo. Sí, ya estoy listo. Adelante. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haber pecado porque he merecido el infierno y he perdido el cielo sobre todo que te ofendía a ti que eres bondad infinita a quien amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme alejarme de ocasiones de pecar confesarme y cumplir la penitencia confío en perdonarás con tu infinita misericordia Amén. Señor ofrecemos este rosario por todas las personas presas y por todos los niños del mundo Amén. Estró con el rostro sobre la tierra y rezó Padre mío si es posible que pase de mí este cáliz pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria Dios Dios salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Segundo misterio Jesús es atado a la columna y azotado entonces Pilato se llevó a Jesús y lo mandó azotar Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos tu reino haga señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el ruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora en nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la muerte Amén Gloria María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre el Hijo y Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos oran señora Jesús manso y humilde de corazón haz nuestro corazón semejante al tuyo María Madre del amor y del dolor y de la misericordia ruega por nosotros glorioso San José ruega por nosotros y aumenta nuestra fe Amén Amén tercer misterio doloroso Jesús es coronado de espinas los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza lo revistieron con un manto rojo y se le arrodillaban diciendo salve rey de los judíos y le daban de bofetados Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación más librenos y guárdenos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vida Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora en la nuestra amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa Madre de Dios ruega nosotros los pecadores ahora y en la hora de Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre Dios ruega nosotros pecadores de nuestra muerte gloria al Padre el Hijo al Espíritu Santo como siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte amparan los sobran señora Jesús manso y humilde de corazón haz nuestro corazón semejante al vuestro María Madre de amor del dolor y misericordia ruega por nosotros glorioso San José ruega por nosotros y aumenta nuestra fe amén amén cuarto misterio doloroso Jesús con la cruz a cuestas enseguida se llevaron a Jesús quien salió cargando su propia cruz hacia un lugar que se llamaba lugar de la calavera o calvario Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tus reinos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracias Señor contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre de Santa María Padre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora bendita y en Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Démosle gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre en especial a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Jesús más y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. María, Madre del amor, del dolor y de la misericordia, ruega por nosotros. Glorioso San José, aumenta nuestra fe. Amén. Amén. Quinto misterio doloroso, la crucifixión de Jesús. Cuando llegaron al Calvario, lo crucificaron junto con dos malhechores y les decía Jesús, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos sol. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, o especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Glorioso San José, ruega por nosotros y aumenta nuestra fe. Oh, soberano santuario sagrario del verbo eterno, libre al virgen del infierno, a los que besamos tu santo rosario, emperatriz porosa a los mortales, consuelo. Abrenos, virgen del cielo, con una muerte dichosa y danos pureza de alma, tú que eres tan poderosa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos a nuestro pan de cada día, perdonamos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Danos a nuestro pan de cada día y perdonamos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te sale, María Santísima, hija de Dios, padre, virgen purísima y castísima en el parto. En tus manos te comiendo mi fe para que la alumbres. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María Santísima, madre de Dios, hijo, virgen purísima y castísima en el parto. En tus manos te comiendo mi esperanza para que la alience. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María Santísima, esposa del Espíritu Santo, virgen purísima y castísima después del parto. En tus manos te comiendo mi caridad para que la alắng. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, templo, trono, el sagrado, la Santísima, trinidad, virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve. Padre, Padre, Madre de Misericordia, vida dulzura, esperanza nuestra, Dios te salve, a ti que amamos los deserrados hijos de batidos tiramos. Y miel de llorándole este valle de lágrimas, cada puesta de la abogada nuestra, guarda en nosotros tus ojos, misericordiosos, y después de este desierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadoso. Oh deus y siempre, Virgen María, juega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten pie de nosotros Jesucristo, ten pie de nosotros Señor, ten pie de nosotros Jesucristo, ten pie de nosotros Jesucristo, escúchanos Jesucristo, oiganos Padre Celestial, que eres Dios Hijo Redentor Ten pie de nosotros Hijo Redentor del mundo, que eres Dios Ten pie de nosotros Espíritu Santo, que eres Dios Santísima Trinidad, que eres un solo Dios Santa María Santa Madre de Dios Santa Vírgenes de las Vírgenes Madre de Jesucristo Madre de la Divina Gracia Madre Purísima Madre Castísima Madre Sin Mancha Madre Sin Corrupción Madre Inmaculada Madre Amable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Virgen Prudentísima Virgen Venerable Virgen Digne de Alabanza Virgen Misericordiosa Virgen Misericordiosa Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Vaso Espiritual Vaso Honorable Rosa Mística Torre de David Torre de Martín Casa de Oro Arca de la Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Consoladora de los Afligidos Auxilio de los Cristianos Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Apóstoles Reina de los Mártires Reina de los Confesores Reina de las Vírgenes Reina Conseguida sin Pecado Original Reina de su Vida al Cielo Un cuerpo y Alma Reina del Santísimo Rosario Reina de la Paz Correo de Dios Que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Correo de Dios Que quitas el pecado del mundo Óyenos Señor Correo de Dios Que quitas el pecado del mundo Tienpedida y misericordia de nosotros Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No exprese las súplicas Que te dirigimos En nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todos los peligros Oh Virgen Llorosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seros dignos Y merecedores Y alcanzar las divinas Gracias y promesas En nuestro Señor Jesucristo Amén Oh Dios Cuyo unigénito Hijo Con su vida y muerte Y resurrección Nos alcanzó El premio De la vida eterna Concedelos a los que recordamos Estos misterios Del Santo Rosario Imita lo que contienen Y alcanza lo que prometen Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Por estos misterios santos De que hemos hecho recuerdo Te pedimos Oh María De la fe santa El aumento La asaltación De la iglesia El Papa Al mejor acierto La nación mexicana La unión Y feliz gobierno Que el no cristiano Conozca a Dios Y el que se ha alejado Reconozca sus errores Que todos los pecadores Tengamos arrepentimiento Y que los cristianos Perseguidos Puedan practicar su fe Poso puerto En la edad Y de salud Los enfermos Que en el pubertorio Logren las ánimas Refrigeres Y que este santo sacrificio Tenga efecto tan completo En la toda cristiana Que alcancemos por su medio Y alabar a Dios En compañía En el cielo Amén Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco Todamente a ti Y en pruebas Y en fiel afecto Te consagro en esta tarde Para siempre Mis ojos Mis oídos Mi lengua Y mi corazón En una palabra Todo mi ser Todo mi amor Ya que soy todo tuyo Madre de bondad Por darme Librarme Y defenderme Como cosa Y profesión tuya Amén Ángel de mi guarda Mi dulce compañía Vela junto a mí De noche y de día No nos dejes solos Que me perdería Niñito Jesús Que en la hostia estás Para mí te quiero Y para mí serás Sagrado corazón de Jesús En vos confío Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón de María Sé la salvación De alma mía Dulce madre No te alejes Tu vista de mí No apartes Ven conmigo A todas partes Y solo nunca me dejes Ya que me proteges Tanto como verdadera madre Siempre nos bendiga En el nombre del Padre El Hijo El Espíritu Santo Amén A vos finaventurado San José Acudimos en nuestra Tribulación Y después de invocar El auxilio De vuestra Santísima Esposa Solicitamos también Confiadamente Vuestro patrocinio Por aquella caridad Que con la Inmaculada Virgen María Madre de Dios Os estuvo unido Y por el paterno amor Con que abrazasteis Al niño Jesús Humildemente Os suplicamos Volváis de niño Los ojos A la herencia Que con su sangre Adquirió Jesucristo Y con vuestro poder Y auxilio Socoráis Nuestras necesidades Proteged Oh prudentísimo Custodio De la Sagrada Familia La escogida Descendencia De Jesucristo Apartad de nosotros Toda mancha De error Y corrupción Asistidnos propicios Desde el cielo Fuertísimo Libertador nuestro En esta lucha Con el poder De las tinieblas Y como en otro tiempo Librasteis Al niño Jesús Del inminente peligro De su vida Hacia ahora Defender la iglesia Santa de Dios De las acechanzas De sus enemigos Y de toda adversidad Que a cada uno De nosotros Protegednos Con perpetuo patrocinio Para que a ejemplo Vuestro Y sostenidos Por vuestro auxilio Podamos santamente Vivir Y piadosamente Morir Y alcanzar En el cielo La eterna Felicidad Amén Santo José Patriarca de la iglesia Ruega por nosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.